A.M.L.O. asegura que la gasolina y la luz no aumentarán más allá de la inflación. 4. Este sábado en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respeto para las autoridades, sobre todo, para aquellas que han sido electas legítimamente por el pueblo. 5. Por eso nuestro respeto absoluto sin condiciones al gobernador de Chihuahua, Javier Corral jurado y saben que podemos tener diferencias porque eso es la democracia, es pluralidad, no es pensamiento único. Si Javier Corral hace un cuestionamiento al presidente o al gobierno federal, está en su derecho a disentir y se le va a respetar siempre, es más, es más, merecen más respeto los opositores que los abyectos que quede eso muy claro, sostuvo López Obrador. Dio inicio en Chihuahua al programa Tandas para el Bienestar que ofrece créditos a la palabra, sin papeles ni avales para emprendedores. La primera vez se les otorgan 6.000 pesos sin intereses que empiezan a pagar a los 90 días con abonos de 500 pesos mensuales. Al terminar de pagar el primer crédito se les ofrece otro de 10.000 y cuando lo liquidan se les prestan 20.000. AML o critica operación del Seguro Popular en Hermosillo, sonora al final de su mensaje, el presidente comprometió que los recursos federales que por ley le corresponden a Chihuahua le llegarán siempre. Ninguna represalia, nada de que el gobernador está cuestionando al presidente y que por eso va Chihuahua a desatenderse, no, eso no lo vamos a hacer, nunca, jamás, luchamos mucho tiempo como opositores y nos hacían muchas, no quiero usar la palabra más. Coloquial, muchas cochinadas y no ahora que ya llegamos vamos nosotros a actuar, no, no somos iguales, no somos lo mismo, nada de odios, nada de rencores, tenemos que unirnos todos para sacar adelante a nuestro querido México, señaló López Obrador. Gobierno de México YouTube Foto, AML o aseguró que se atenderán todas las demandas, pero pidió paciencia, el 2 de marzo de 2019, Gobierno de México YouTube por la tarde encabezó un mítin en Hermosillo, Sonora. Refrendó que su gobierno va por un cambio verdadero, y pidió paciencia para ir resolviendo poco a poco los problemas nacionales. No va a ser más de lo mismo, no va a hacer maquillaje, va a hacer cambio de régimen, apenas llevamos tres meses y ya ha quedado de manifiesto que no es simulación, que no vamos a seguir con la misma política económica y mucho menos vamos a permitir que se siga saqueando a México, dijo López Obrador. Gobierno de AML o detalla proceso para abrir archivos del Cisenante la demanda de los sonorenses de bajar las alzas en las tarifas de luz aseguró que los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz no aumentarán más allá de la inflación. Y lo voy a cumplir, se va a cumplir ya, lo que pasa es que no hemos podido limpiar todo el gobierno, todavía hay unos malandrines que piensan que se van a quedar ahí enquistados y que van a seguir haciendo sus travesuras, ya se acabó, todos a portarnos bien, afirmó López Obrador. Pidió reconciliación ante los abucheos que recibía la gobernadora Claudia Pavlovich, cada vez que la mencionaba. Punto. Con información de Juan Sebastián Solís JLR seguir leyendo, la huelga continúa en la Universidad Autónoma Metropolitana. Punto. Con información de Juan Sebastián Solís JLR seguir leyendo, la huelga continúa en la Universidad Autónoma Metropolitana.